Las alertas ecológicas se encienden tras el informe de la Academia Nacional de Ciencias, el cual afirma que Estados Unidos es el primer país del mundo productor de desechos plásticos. Se calcula que esta nación generó en 2016 42 millones de toneladas métricas de este tipo de basura, casi el doble de China. De acuerdo al profesor de estudios ambientales de la Universidad de Miami, Daniel Soman, factores como políticas ecológicas no adecuadas y efectos de la sociedad de consumo pueden ser las causas de este resultado. Cada persona en Estados Unidos produce por persona por día más o menos 2.8 kilogramos de desechos plásticos. El impacto ambiental de este tipo de desperdicios arroja efectos que perduran en el tiempo y con consecuencias irreversibles, de acuerdo al experto. Grandes pedazos de plástico puede ser que se descomponen en pedazos más pequeños, en microplásticos, pero queda en el ambiente por muchos años, por décadas y décadas. Y entra a la cadena de alimentos. Por ejemplo, en Texas, estos desperdicios están presentes en lugares que servían como medio de subsistencia en una comunidad productora de camarones. Esta basura acabó con ese método de producción. Y documentamos que dentro de la próxima década habrá más emisiones de gases de efecto invernadero de la producción de plástico que de las plantas de carbón en Estados Unidos. Otro problema para Estados Unidos es el cese de compra de basura para reciclar por parte de China desde hace dos años. José Pernalete, Voz de América, Miami.